¡Suscríbete! Señores, hoy el fútbol se viste de fiesta Es el primer partido de la fase de grupo de la Comenbol Divertadores Y todos los equipos quieren empezar con el pie derecho Esto significa, tres puntos y a disfrutar el partido Esta es una buena oportunidad No se equivocó a la hora de elegir el remate La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno Está reclamando compañía ¡Está en el mano a mano! ¡Qué bien se le han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos Señores, sigan jugando, dijo el árbitro No ha sido penal El público se lo vuelve loco Acierten señalando el fuera de juego Corta bien esa pelota Brian Ocampo Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quima Andrés Andrade Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Obligando al rival a la equivocación Todo esto porque se quedan arriba ahogando Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Han regalado la posesión Esa es muy buena pelota Ahí se lleva la bocha tranquilo Y bueno, se fue la pelota de córner Va la pelota desde el córner a la olla Ahí ve el cabezazo marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita Hasta yo la podía ver Un peluche le tiraron Un peluche Danovis Vanguero Si lo clavan lo ganan Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita que tenía que entrar Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errar Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Ahí está Marito El cuadro verdolaga El Atlético Nacional Probablemente el equipo más importante De la tierra colombiana Se viene solo ante el arco Una falta de texto Lo van a echar me parece Viene el referí Carton Rusch Así se dice en Francia La tarjeta roja Yo creía que era el Molin Rusch Pero bueno Al ser el último hombre Ya está ¡Suscríbete al canal! La pelota que no tomó efecto y se va Mirá que tuvo mala suerte este pibe Le pegó muy bien Y se fue muy cerquita la pelota Atlético Nacional Tiene a partir del silbato Un tiro libre Por ahí se escapa Y puede ser Y le pega con un tubo ¡Gol! Otro gol más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Bueno la verdad Que viendo la repetición Estuvo muy bien el jugador Definir Pero Me parece Que el arquero No estuvo atento A esa pelota Que fue Al palo Que él defendía Y conecto la pizarra Dos a cero Esa pelota que pasa Apenas por detrás Pero podría sorprender El arquero Claro Y eso pasa Cuando se juega Al límite Fuera de juego Corujo Brian Ocampo Están sosteniendo Muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan Y la mueven Tienen la bocha Y se van volando Esta contra Que no pudo ser Han recuperado el balón Ha llegado bien El juego del contrario Ahí ve el asistente Levantando el cartel Se juega uno más Ahí se viene Y si se anima Lo clava Calentamos la garganta Empezamos a gritar ¿O no? Ha estado fenomenal El arquero Vámonos A la primera parte A descansar Nomás El partido Está dos a cero Escribete al canal Los dos equipos regresan a la cancha, comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Fernández. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Se puede venir la diagonal. Nada de eso va a estar comprando el árbitro, siga, siga. Recupera muy bien en su propia área. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Puede ser! Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí va avanzando por la línea de Cal. Recupera del balón, algo pueden hacer. ¡Atento que parece buena! Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Atacan por los costados. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Grompo, si puede ser! Tienen ganas de remontada. La tapa, pero queda ahí. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ahora se va a producir la sustitución. ¿Se acercarán al rival? ¡Qué grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena! Lo que está moviendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Gerson Candelo. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Genera una buena oportunidad. Ese buen cintro. Gran atajada, pero sigue el juego. Le va a pegar. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Tres, dos por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Muy buena entrada. La pelota al costado. Brian Ocampo. Por eso lo tiene en este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Bueno, pelota entre líneas. Echense. A Montenegro en el espacio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Trieto Nacional! Una definición perfecta después de una gran jugada. Repetimos, señor director, por favor. Y si no fuera por el casi, se hubiese metido fuera de juego. Pero esa pelota estuvo perfecta. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, es el que más disfruta. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Se les escapa la chimbomba. Este es una buena oportunidad. Ahí va, ojito, ganésta. Ojo, que va pasada. Mamita, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Ah, qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un goloso espectacular. Ahora, hay que tener mucha precisión para tirar esta clase al centro. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Se ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y este equipo ha dado un mensaje importante con la victoria. Cierto, muchachos, siguen jugando de esta manera. Yo creo que no hay nadie que los pueda frenar. Pero, cuidado, este es un partido. No vamos a desatar la euforia porque quedan muchos por delante. No vamos a desatar. Chau. Gracias.